Amigos, bienvenidos a un nuevo video de los gemelos Chris y Rafa. El día de hoy practicaremos unos sencillos ejercicios de yoga para mejorar tu postura, flexibilidad y equilibrio. Además sabrás a qué personaje de Tunireg te pareces. Las instrucciones son las siguientes. Te aparecerá una pregunta con cuatro respuestas. Elige la que más te guste y realice el ejercicio de yoga del personaje que seleccionaste durante el tiempo establecido. Al final del ejercicio te daremos los puntos de tu respuesta. Súmalos porque al final te diremos a qué personaje de Tunireg te pareces. Déjanos en los comentarios cuál fue tu resultado. Y no olvides darle manita arriba al video. Sabes que nos apoyas mucho si así lo haces. Ahora sí, ¡comenzamos! ¿Cómo te describirían tus amigos? ¿Divertido? ¿Inteligente? ¿Cariñosa? ¿O callado? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. El yoga es equilibrio, orden y bienestar. Anota tu puntuación. Anota tu puntuación. ¿Qué deporte harías con tus amigos? ¿Quemados? ¿Voleibol? ¿Fútbol? ¿O básquetbol? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. El yoga debe de ser practicado con dedicación y perseverancia. Anota tus resultados. ¿En qué animal te convertirías si pudieras? ¿En un perro gigante? ¿En un gato gigante? ¿En un conejo gigante? ¿O en un león gigante? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. El yoga no es un entrenamiento. Se trata de trabajar en ti mismo. Anota tu puntuación. ¿De qué color te gustaría pintarte el cabello? ¿Rojo? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿O morado? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. El yoga es una práctica para tu alma, trabajando a través de tu cuerpo. El yoga es una práctica para tu alma, trabajando a través de tu alma, trabajando a través de tu alma. El yoga te ofrece paz, amor y serenidad para mantener la calma. Anota tus resultados. En tus tiempos libres, ¿qué actividad realizas? ¿En tus tiempos libres, qué actividad realizas? ¿Dibujar? ¿Cantar? ¿Tocar un instrumento? ¿Bailar? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. El yoga es posible casi para cualquier persona que lo quiera hacer. Anota tu puntuación. ¿Cómo quién te gustaría vestirte? ¿May? ¿Tyler? ¿Miriam? ¡Oye sí! Realiza la postura del personaje que seleccionaste. Anota tu puntuación. Cuando tus padres no cumplen tus caprichos, lo tomas con calma, gritas, lloras o enfureces. Realiza la postura del personaje que seleccionaste. Deja que tu práctica de yoga sea una celebración de vida. ¡Vamos! Anota tus resultados. Cuando tienes un problema, ¿a quién le pides un consejo? ¿Amigos? ¿Mamá? ¿Papá? ¿O hermanos? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. Anota tu puntuación. ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Pop? ¿Banda? ¿Rock? ¿O reggaetón? Realiza la postura del personaje que seleccionaste. anota tu puntuación. Y suma todos tus puntos Antes de decirte A que personaje de Toon Ring Te pareces Te invitamos a que te suscribas al canal Actives la campanita Para que Youtube te avise Cuando subamos un nuevo video Estos son Los resultados Si obtuviste de 40 a 60 puntos Eres Jin Lee El padre de Mei Si obtuviste de 50 a 100 puntos Eres Jin Lee La madre de Mei Si obtuviste de 90 a 110 puntos Eres Abby Si obtuviste de 120 a 140 Eres Tyler Si obtuviste de 150 a 200 puntos Eres Priya Si obtuviste de 210 a 230 puntos Eres un integrante de Fortown Si obtuviste de 240 a 250 Eres Mei Si obtuviste de 260 a 280 Eres Miriam No olvides dejar en los comentarios A que personaje te pareces Y recuerda darle manita arriba al video Sabes que nos apoyas mucho Si así lo haces Nos vemos Y hasta la próxima Si quieres más actividades divertidas Podrás encontrarlas en la descripción del video ¡Suscríbete al canal!